Música Preocupado por el avance de las mega obras que se desarrollan en el sur de la ciudad, al igual que por el comienzo de la fase 2 del transporte masivo, que aún no arranca en forma, se mostró el personero del municipio, quien hoy realizó su rendición de cuentas a pocos meses de terminar su gestión. Bueno, el tema del transporte masivo es que no ha arrancado la segunda fase, nosotros sentimos que se está quedando solamente en lo que hemos avanzado y si eso no dan el paso. A la segunda fase seguramente vamos a tener un colapso en el transporte masivo, porque como estamos sacando el transporte urbano, pues no vamos a tener como transportarnos y en el tema de las mega obras tenemos una inquietud con el tema del grupo 1, yo tengo una gran preocupación que son las mega obras del sur, yo veo que eso no avanza. En materia de derechos humanos, el representante del Ministerio Público aseguró que la capital vallecaucana ha tenido un buen progreso, sin embargo, los masivos casos de desapariciones preocupan a las autoridades. Seguimos teniendo el problema de los desaparecidos, que es un tema muy grave, no podemos tener 522 desaparecidos y no pasa nada en esta ciudad, yo creo que en eso el Estado debe ser más efectivo, más animoso. Los retos para el próximo personero radican en velar por una mejor atención en materia de salud a los caleños, al igual que hacer respetar los derechos humanos en centros carcelarios y en general, entre otros.